Bien amigos, que nos siguen a través de nuestra página, pues en este momento nos encontramos en la ciudad de Los Pinos, en el municipio de Potumpetén, en donde pues está llegando al departamento de Petén el presidencial de Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, quien en estos momentos pues está arribando al departamento de Petén, en el municipio de Potumpetén, la ciudad de Los Pinos, ahí están las imágenes de la avioneta, donde viene Carlos Pineda, el presidencial del partido Prosperidad Ciudadana, vamos a tener pues la oportunidad de poderlo entrevistar, nosotros le llevamos las imágenes desde Potumpetén, la ciudad de Los Pinos, quédese con nosotros en esta transmisión pues que le tenemos preparada a usted sobre la visita de Carlos Pineda al departamento de Petén. Pues ese es la avioneta, en donde viene Carlos Pineda, presidencial del partido Prosperidad Ciudadana. Bueno, es parte de las personas pues que se encuentran ya esperando a Carlos Pineda. Por ahí, pues saludos a todas las personas que ya se conectan a la transmisión, así como Ángel Guzmán, saludos Carlos Pineda con todo dice. Bueno, vamos a esperar pues que se apaguen pues los motores de la avioneta, mientras tanto pues les vamos a llevar la imagen de cómo es que se vive la visita de Carlos Pineda aquí en Potumpetén. Esta es parte de las imágenes que nosotros les llevamos sobre la visita de Carlos Pineda al departamento de Petén y también pues les vamos a estar llevando parte de las actividades que realizarán aquí en el departamento de Petén. Vamos, vamos, vamos a la espera pues de... Vamos, vamos a la espera pues de... Bueno, gracias a todas las personas que siguen esta transmisión sobre la visita de Carlos Pineda al departamento de Petén presidencial. Pues ya podemos ver a Menchito, a Menchito pues que ya está en el departamento de Petén. Pues ya están saludando y dándole la bienvenida. Ya están saludando a la gente, así que estamos ya pues teniendo la oportunidad de poder recibirlos acá en el departamento de Petén. Ahí estamos ya, ven ahí están, el famoso Menchito ya se encuentra por acá presente. Bueno, ya se encuentra presente Menchito. Estamos pues ya teniendo la oportunidad de poder apreciar su llegada pues a esta caravana que se va a estar realizando acá en la ciudad de Los Pinos de Petén. Estamos también con los compañeros, Ana Hernández, Rafael Terrascoza, está Raúl Fernández, está Marvin Belión. Estamos acá pues en este momento para poder abordar al candidato a la presidencia de la república. Hoy estamos viendo pues en unas encuestas que hizo Prensa Libre, pues seguía encabezando prácticamente las encuestas. Y acá pues vamos a tener la oportunidad de escucharlo para todos nuestros seguidores en las redes sociales, por supuesto a través de los medios de comunicación que se hacen presentes acá en el departamento de Petén. Estamos pues ya viendo que está Menchito, hoy no lo ha acompañado el patrón, verdad que se fue pasado sin el patrón, verdad. Y lo dejó acá, así que hoy está nada más acompañando a Carlos Pineda. Vamos en este momento, creo que ya está descendiendo Carlos Pineda. Estamos acá listos para poder escuchar sus palabras y sobre todo pues poder tener la oportunidad de tener pues esta visita y escuchar las propuestas que tiene para el departamento de Petén. Sí, específicamente, verdad, que es para los que nos competen a nosotros como medio de comunicación, Raúl. Claro que sí, José Manuel, pues como ya comentabas, pues estamos en esta actividad en donde pues Carlos Pineda visita del departamento de Petén. Junto con Menchito, que ya lo pueden ver ustedes, que bueno, se encuentra ya en el departamento de Petén, en específico en la ciudad de Los Pinos del municipio de Poptún. Bueno, ahí está prácticamente, Menchito. Menchito, saludos. ¿Qué tal el viejo? Bien, gracias, adiós. Todo limpio. Muy bien, ahí está, imagínense, Menchito pues es una de las figuras que hay en las redes sociales. Vamos, vamos a recorrer a los Menchito. ¡El Poptún! ¡El Poptún, Menchito! ¡Pásame el viejo! ¡Menchito! ¡Epa! Vamos a... ¡Menchito! ¡Menchito! ¡Venga, por acá, Menchito! Vamos a ver cómo está, Menchito. ¿Cómo se sintió el viaje allá? ¿Se encuentran en el departamento de Petén? Bienvenido a los medios de comunicación. ¿Cómo se sintió el viaje? Y es, gracias a Dios, fue un viaje tan lindo. No hubo problema en el camino porque no había cola. No había cola. No, el amor de todo que no había cola. No había cola. Ahí pasa ahí y nos venimos directo. Ahorita se encuentra en la ciudad de Los Pinos. ¡Ah, vaya! ¿Qué le dicen? ¿Conoce el pino? No, no, el pino pero el palo. ¡Ah, por eso! Es decirlo con más, con otra cosa. Menchito, pues ya estábamos en el lugar de Guatemala, lo ha recibido muy bien la gente. Usted lo vimos recibiendo acá en Petén. Bueno, gracias a Dios, a donde quiera que he ido, yo he sido bien recibido. Ahorita, viene ya una vez aquí Al Petén, o sea que fue a La Libertad Ah, La Libertad Ahí fue donde fuimos Muy bien Recibimiento tuve también Ahora que venimos Ya bajando el avión Gracias a Dios Mucha gente felicitándome Ese es un agradecimiento Que yo sé que me apoyan En los lugares Benchito, el Tribunal Supremo quiere como que Ya como que me hechizo a ser presente Y ser el guatemalteco realmente como somos A veces queremos aparentar lo que no somos Pero realmente el guatemalteco así es Pues somos ¿Y qué más quieren esos? Pero yo la duda que tengo Que por qué Ellos quieren que desaparezca De las reuniones Eso es cierto Bueno, manchito, ¿y el patrón qué se hizo? El patrón se fue para los estados ayer Yo pensé que usted iba a viajar también para... No, yo no estoy viendo Jamás ¿Qué? Es que... No, mire No, no Yo soy fin para el frío Y allá dice que es frío todo el tiempo En cambio, ¿qué es frío? Cuando salgo así como aquí es caliente Sí, así es Pero yo para el frío Si no sirvo mejor no voy Lo más seguro Qué bueno pues un saludo a todo el pueblo de Petén A través de las plataformas que lo están viendo en este momento Sí, les doy con todo mi gusto muchas saludes a todos los habitantes del Petén En general porque el Petén tiene varios pueblos, ciudades y así Entonces yo les doy las saludes en general a todo el lugar del Petén Felicidades amigos del Petén Muchas gracias Michito Pues dejamos para que sigan platicando con su gente Vamos también a esperar a don Carlos Pineda Bueno ya está para acá, ¿verdad? Así que... Ya está, amigo Ah, bueno, antes que me trabaja el patrón O el... En este caso, me aprecia que ni al patrón En lo que baja pues don Carlos Pineda Cuéntenos ¿Cómo ha visto el desarrollo de esta campaña política? ¿Cómo dice usted? ¿Cómo lo siente? ¿Y por qué se embulcó? Pues yo el desarrollo Yo lo he visto bien adelantado Gracias a Dios Que todavía falta un poco más de un mes para que se termine la campaña Pero yo, como vamos ahorita, yo me siento tan feliz porque Sentimos que vamos bien adelantados Y gracias a Dios, Dios lo quiera que no va a bajar No nos van a bajar Dios es solo también porque ahorita vamos bien Y esperamos, de verdad, esperamos de que Don Carlos Pineda gane Porque él son otros pensamientos Los que trae no son como los pensamientos De los candidatos que han estado otros años Que sí nos han Nos han jodido porque Nos han quitado el billete Del que hay en el palacio Ellos saben para dónde los mandan Para sus bolsillos, para sus otros lugares Pero eso es de ellos, de los propios ya Y a nosotros nos dejan en vergo Sí, eso es muy importante Michito, pues Yo diría que es una propuesta totalmente diferente Que así piense la gente que realmente labra la tierra La gente que realmente produce Eso es lo que hace Carlos Pineda y ustedes con la propuesta Eso es lo que él anda haciendo Y anda ayudando a los que le necesitan fondos para trabajar Porque ellos necesitan No lo tienen, pero necesitan El gusto de nosotros Es de que ellos lo que quieren es trabajar Ese es lo que dice Don Carlos Que él va a ayudar a todos Que de verdad le gusta trabajar Michito, cuando regrese Los potras van a estar montudos Porque no están chapeando No, no van a estar montudos Porque como es verano En invierno es serio Porque día a día va creciendo un montón Pero ahorita no Porque ahorita así se quedó No hay crecimiento Porque no está ayudando Por fin una persona Que viene del campo Que viene a tener la oportunidad De poder decir las cosas como son Porque nunca se le ha dado la oportunidad A la gente realmente del campo Usted se recuerda de que Siempre ha sido de la ciudad De la ciudad pero hasta ahí Sí Ahora tiene una buena oportunidad Bueno pues me parece que ya viene Ahí Ya viene Bien, ahorita viene en esos momentos Es Carlos Pineda Ya por fin En el departamento de Petén En el municipio de Petén Nosotros le vamos a llevar Pues esta cobertura De la visita De Carlos Pineda Al departamento de Petén Ahí viene piloteando Es la violeta Don Carlos Pineda Pues ya se hace presente Aquí en la ciudad De los primos Del municipio de Petén ¿Quién maneja su avión? Así es, José Manuel Lo vemos aquí piloteando El avión Sí, esa es una de las Bien, allá ya vino Pues en esos momentos Pues avión En ese siempre Este fue el primero Que montó ¿Este fue el chico o no? ¿Este fue verdad? Ah, no El primero fue la avioneta La avioneta El primero Fue el helicóptero Después Ya fue la avioneta Y ya después Ya volvemos también Este, este y este y el otro Ah, qué bonito Ya el estrés Ya los tres Ah, ajá Pero el mismo Esa vez tienen Bueno, en estos momentos Es Carlos Pineda Hace su arribo Al departamento de Petén Don Carlos Pineda Bienvenido Gracias Carlos Pineda Pues bienvenido Bienvenido Carlos Pineda Pues visita Al sur del departamento de Petén El recibimiento total de la gente Siempre ha mostrado su apoyo Muchas gracias Aquí aterrizando en Pondún Gracias a los amigos Que me invitaron acá A conocernos A platicar un poquito Del tema Del rescate de Guatemala Que andamos haciendo Y deliberando a nuestro país De la vieja política Como andamos trabajando Tratando de darle Los beneficios Que el pueblo necesita Y en esta revolución electoral Que todos están sumando Gracias a Dios En contra de la vieja política Que por años Nos ha destruido ¿Cuál va a ser su gira Que es lo que tiene Proyectado para el departamento de Petén De ganar la presidencia? Bueno, mira Ahorita vamos a ir a San Luis Vamos a estar en San Luis Luego vamos a estar más tarde Acá en Pondún Y bueno, Petén Obviamente hay que desarrollarlo Mucho turísticamente Hay varias cosas Que hay que hacer En infraestructuras Acá en Pondún Pues las carreteras Que van para Para el área de Belice Igual en San Luis Y hay muchas comunidades Aisladas Porque les han prometido Los gobiernos Y no les han cumplido Pero nosotros Sí vamos a cumplir Porque la palabra nuestra Es una palabra de hombre Y no de político Usted decía En anteriores visitas De que el departamento de Petén Es un potencial Al cual se tiene que explotar Sí o sí No, Dios guarda A mí yo estoy enamorado De Petén Ahí se acuerdan Que yo tengo fincas Aquí en La Libertad Y conozco muy bien El área Todo Petén Y sé cómo Cómo poder Desarrollarlo turísticamente Y sobre todo Quiero unirme al Tren Maya Yo quiero aceptar Esa oferta de México Para que todo el turismo De que llega a Cancún Que es muchísimo Pueda venir a vertical ¿Verdad? Desarrollar más La danta y el mirador Para que todos Bueno Somos una potencia En el tema De las De los mundos mayas ¿No? ¿Cómo se siente Al ser puntero En dos encuestas A nivel nacional? Pues más humilde Más humilde Con más responsabilidad Con más carga Y bueno Siempre Acertando De que este movimiento No es mío Este movimiento Es del pueblo Y está Bendecido por Dios ¿Verdad? Vemos que donde quiera Que llega Carlos Pineda Pues saluda a la gente Sigue siendo el mismo A pesar de que Las 50 dicen otra cosa Usted sigue siendo La persona Que realmente quiere Guatemala Fíjate que ni me siento Ni candidato Ni presidente Simplemente yo soy igual Y la verdad Es que no hay por qué cambiar Y ahora llega la presidencia Ah igual hermano O sea tranquilo Yo soy un guatemalteco más Simplemente que me decidí Tomar la batuta Y participar Por el clamor Del pueblo ¿Verdad? Que ya estamos aburridos De tanto abandono De tanta oferta Político Y descubrimos Que la única manera Que podemos cambiar Este país Es que te metas a política Por vocación de servicio Y no por dinero Dice por acá ¿Cuándo llegará Al área central De Petén? Dice San Benito Santa Elena Ah no Ya tengo que llegar Por ahí Sorpresa Por ahí Vamos a estar visitando También El área de San Benito Santa Elena Flores Y también tengo que ir Al área más sur ¿Verdad? Sayaxé La Libertad Las Cruces Todo hay que visitarlo Lo que pasa es que Ya saben ustedes Cómo es esto Ahora 18 millones de personas Quieren hablar con vos Últimamente se le han acercado A Prosperidad Ciudadana En el departamento De Petén Algunos que ya están En el departamento De Petén Algunos ya han representado Su partido político De Prosperidad Ciudadana Dígate que logramos postular Al doctor Mario Brando ¿Dónde está Mario? Aquí estoy En las carreras De Bueno Hola Mario ¿Qué tal? ¿Cómo están? En las carreras Ah y también En las carreras De Bueno ¿Quién le quiere entrar A política? Yo buscando gente nueva Gente que no tuviera Experiencia política Porque es de las que se necesita Que no tuviera experiencia Para robar Y que fuera fiel Al proyecto Pues en Petén Al final Logró aceptar el reto Este par de jóvenes Que van para la diputación El doctor Mario Brando Y Fito Y Fito de Zayachén Ellos pues Primera vez que participan Para la diputación Y la verdad Que Mario me gustó Porque trabaja mucho En la obra social Y ayuda a la gente En temas de Operaciones De explicar un poquito Pues soy Especialista en columna Tengo una especialidad De maestría En traumatología Y ortopedia Y es por lo tanto Que operamos pacientes Gratis de la columna Y cirugías de huesos Eso es lo que hemos venido Haciendo durante los últimos Tres años en Guatemala Y aquí Aquí en Petén Y de ahí muchos amigos Que se nos pegaron Que no están participando Pero sí apoyan el movimiento Como Julito Que está acá conmigo De Libertad Jugo de San Luis De acá Por un día organizado Tiene como 50 Con la cara mía por ahí Total que Sin gastar dinero Sin deberle nada a nadie Sin financiamientos De la corrupción Estamos haciendo Un movimiento del pueblo Significa que cuando La gente quiere O su candidato Y quiere hacer Las cosas diferentes Ellos mismos apoyan Así es Es que así era antes Eso se perdió Porque ahora Los políticos Solo saben comprar votos Regalar bolsitas Palas Piochas Y de donde creen Que están regalando Ese dinero Del dinero que ya se robaron De la salud del pueblo Del desarrollo De nuestros hijos De todo Ellos son ladrones Literalmente Los políticos son ladrones El pueblo ahora Tiene que despertar Y no escoger a los mismos Tiene que pensar Y evaluar a las personas El partido político Al final es un vehículo Que nos está sirviendo Para poder legalmente Postularlos Pero hablamos Las personas De que viven Tiene de que vivir No va a ir a robar Va a ir a robar ¿Cuáles son sus intenciones? Propuestas Si la propuesta Si la palabra Lo puede decir cualquiera El problema Es llegar a cumplirlas Esa es la situación En Guatemala Ya no más políticos Vividores de la política Hay un problema En los peteneros La energía eléctrica Pésimo servicio Otra de las dos Los incendios Que todos los años Se ubican Mira Dos problemas serios Las quemas De nuestros bosques Que es algo Que hay que combatirlo Ahí se acuerda Yo soy piloto aviador Ahí está Y yo si quiero comprar Para el estado Para los bomberos Un avión Apaga incendios Para que aterricen En el lago De Petén Y se cargue Y vaya a apagar incendios Hay que darle responsabilidad A la gente Que las quemas Hay que enseñar A nuestros agricultores De que quemar No le hace un beneficio Porque matar Hombrices Matarse hormigas Y todo lo que Son benéficos Para nuestros cultivos En la tierra Hay que enseñarles Y darles las herramientas Yo quiero volver A mis campesinos A mis agricultores Empresarios Agrícolas Como yo soy Ahora si vamos a tener Un presidente Que sabe de ganadería Sabe de agricultura Y sabe de todo Es menos renovar Eso si lo sé Don Carlos Buenos días Soy una seguidora suya De llegar a la presidencia Que planes tiene usted Para no seguir Entrando el país No vamos a hacer Más préstamos Ustedes saben Que los préstamos Los hacen Sobre todo Los países internacionales Porque ellos Quieren mantenernos Endeudados Una persona con deudas Es más Yo quiero ayudar A todas las personas A que salgan de deudas Porque una persona Endeudada No se desarrolla Y el sistema financiero Siempre se aprovecha De nosotros Para endeudarnos Por eso vamos a sacar Fondos Para poder comprar Las deudas A los bancos Y que con un interés Bajito Cómodo Puedan salir de las deudas Todos los cuatemaltecos Estoy pendiente De la pregunta De la energía eléctrica Mira Yo compré Las dos plantas Que le daban generación A flores Que estaban allá Por el Maga La verdad Es que la energía eléctrica De Petén Ha sido bien precaria Petén ha ido creciendo Pero muy poco a poco Porque era Era un lugar aislado A mucha de la finca Yo cuando vine a Petén Que estaba chiquito En los años 80 Nosotros nos moríamos Por salir de regreso Porque eran zancudos Eran guerrilleros Era una cosa tremenda Seguían los jaguares Los tir Hoy no hay nada Hoy la gente Allá en Huate Que no conoce Petén Piensa que todavía vivimos En la jungla aquí Entonces no ha habido Una urbanización Una planificación adecuada La energía eléctrica El problema es el monopolio De Energuate Que vamos a A través de la Comisión Nacional De Energía Eléctrica Que son tres funcionarios Que yo como presidente No lo vamos a intervenir Para que invierta realmente En la energía eléctrica Llevar energía eléctrica Como fue el compromiso original A todo A todas las áreas Aisladas de Petén Creemos mucho En la urbanización En la construcción De ciudades Yo quiero volver A las aldeas Pueblos Y a los pueblos Ciudades De eso se trata De desarrollar el país Guatemala ha crecido En población Pero no ha crecido En infraestructura Nadie ha podido Planificar en el tiempo El crecimiento de la nación Y vamos hacia eso ¿Sería viable Hacer todo esto Acá en el departamento De Petén? ¿Y cómo? ¿Cómo? Invirtiendo plata Papá Cualquier cosa Que queras hacer Tienes que destinarle fondos Y invirtiéndole Más plata al Petén Mira ahorita El Estado invierte En el Petén Una cantidad de fondos Eso hay que duplicarlo Eso hay que Y la inversión Viene en salud Educación Seguridad sobre todo Tenemos que cuidar La seguridad Petén Es muy susceptible Al tema de maras También Y extorsiones Y obras de infraestructura Las que son carreteras Remozamiento de escuelas Centros de impuestos De salud Que muchos Están abandonados En las comunidades Y pues nuestro hospital O gran hospital Que tenemos que También equiparlo Eso el tema Bien lo conoce Muy bien Mario El tema de salud Y aquel va a estar Trabajando en ese tema De salud A través del congreso Y gestionando Para poder invertir Más en salud En Petén Un problema de Petén Lo que hay también Es el paso de migrantes A veces se quejan demasiado Que los extorsionan En todo lo que es la ruta ¿Qué podemos hacer Para mejorar eso? Mira no podemos Prohibirle el paso A nuestros hermanos Centroamericanos Lo que tenemos que hacer Es desarrollar la región Para que la gente Ya no piense En agarrar migras Agarrar el camino para allá Hay que desarrollar Económicamente No solo Guatemala También Honduras Y El Salvador Hay que hacer un acuerdo De estos tres países Para poder invertirle En nuestra gente Y sacarlas Del subdesarrollo Mira la gente La familia guatemalteca Pueden desarrollarse A través de Emprender Poner su negocio Para eso necesitan Acceso al financiamiento La tecnología Y sobre todo al mercado Capacitaciones O a través de tener Mejores empleados Yo le apuesto mucho A la industrialización Del país Y para eso necesitamos Manos de obra calificada Que es mejor pagada Entonces a través Del Intercap Y unos proyectos Que llaman Mi primer empleo O el empleo De aprendiz Vamos a hacer Que nuestros guatemaltecos Aprendan a vivir De una carrera técnica Soldadores Mecánicos Electricistas Para poder industrializar El país Va a haber mucho trabajo De eso Y la gente Tiene que Tiene que salir adelante Nuestros niños Por ejemplo Casi solo hasta Sexto primaria Dada a las escuelas Y la constitución Dice que la educación Debe ser primaria Y básica Entonces hay que Ampliar nuestras escuelas Para que haya primero Segundo y tercero básico He llamado al pueblo Petendero en general Al voto Pues nada Mire A todo el departamento Lindo del peten Es un departamento Que está en mi corazón Yo por lo menos Cada 15 días Durante los últimos 15 años He venido a peten Y le vamos a invertir Mucha plata Para poder desarrollarlo En infraestructura Y dar los servicios Públicos básicos Pues de mejor calidad Así que Únanse conmigo En esta elección Revolución electoral Para ganar En primera vuelta Sin hacer componendas Con la corrupción Porque en la segunda vuelta Esta es que todos Los corruptos Se quieren pegar Y además de eso Sin financistas Sin compromisos Dando los puestos De gobierno claves Por capacidad Para la gente Que tenga la voluntad De hacer las cosas bien Hasta que llegue Un hombre correcto Y con temor de Dios A la presidencia Esto no va a poder ser posible Pero Aquí estoy yo Para servirles Así que Este 25 de junio Ya no perdamos el tiempo En votar Por otros partidos Sino que Lápiz visto Lápiz marcada Y vota Prosperidad Ciudadana Saludes amigos Ok Bueno Estas fueron las declaraciones De Carlos I De el partido De Prosperidad Ciudadana Estas son las imágenes Que nosotros les llevamos Desde la ciudad De Los Pinos Las personas Amándose la respectiva foto Aquí podemos verles A las personas Que ya se reunieron Aquí en el municipio De Potú En la presidencia Es en donde Están pidiendo Realmente A recibir A Menchito Las fotos Respectivas Ahí pueden verles Todas las personas A la presidencia A la presidencia A la presidencia Acá pues tenemos La oportunidad De verles A Menchito Ahí está pues ¿Ya se ganó Sus fans Menchito aquí En Popú? No pues ya Mirá que vos Hay Menchito Así que Menchito Sigue siendo El que está Pues teniendo La oportunidad De saludar a la gente Ahí está Miren Ya le pedí El voto Ahí es que Menchito Ahí es que Como lo que Es cabrón Menchito Así que saludo Vamos a finalizar Acá Porque luego Hay que ver Que es lo que se va a hacer Con la caravana Ahí está pues También La gente Teniendo la oportunidad De poder Estirar Acá En el apartamento De Río Él es parte De las personas Los que se encuentran Aquí en el municipio De Popú Peté Ahí está pues Carlos Pineda Ya saludando A las personas Es parte Vamos a parte Son 20 millones De que en la pinta Y no hicieron nada Ahí saben Es que todos Se los roban Hermanos ¿Qué quieren hacer Hay que hacer Un pato Para los Tocz Tocz Allá Por abajo de comapa lo venimos a buscar queremos saludarle el candidato alcalde de comapa desde comapa venimos por estar aquí con ustedes muchas gracias por el apoyo muchachos los analistas los críticos buscándome errores yo no soy perfecto yo lo que soy es honrado para manejar el dinero de ustedes y que cada estado se investe en el desarrollo de Guatemala eso es todo los que ya no se roban los que ya no se roban la comapa la comapa la comapa así que de los 90 mil millones de recaudación fiscal que hay luego se va a invertir y yo me voy a encargar de que nadie se robe el peso del pueblo muchas gracias más tarde venimos vamos a ir a San Luis hay un mitin aquí nos vamos a estar hay un mitin aquí nos vamos a estar hay un mitin aquí nos vamos a estar hay un mitin aquí bueno eso es parte del saludo de Carlos Pineda en su visita al departamento de Petén ahorita pues habrá un mitin en San Luis después Petén es parte pues de la caravana de Carlos Pineda que visita el departamento de Petén bueno en este momento pues comienza la caravana de Carlos Pineda en el departamento de Petén primero pues se van a trasladar al municipio de San Luis y después pues al municipio de Petén donde habrá estos mitines por parte de Carlos Pineda de Prosperidad o sea ahora pues aquí es parte de las imágenes que nosotros les llevamos del recibimiento que le tienen las personas aquí de Petén bueno nosotros les vamos a estar llevando todo lo que acontece a la visita de Carlos Pineda al departamento de Petén y a esta caravana es impresionante pues las personas que se hicieron presentes para poder para poder recibir a don Carlos Pineda así que ya no es parte del ambiente es parte del ambiente que se vive aquí en Petén sobre pues esta caravana que está partiendo del aeropuerto de bueno un aeropuerto de la pista de Petén Petén la caravana que se conduce a San Luis hasta ahorita como te das conocimiento la primera parada de Juan Carlos Pineda en el municipio de San Luis luego estará en Petén y es parte pues de las de la caravana que está ahí iniciando de Carlos Pineda por el partido de Prosperidad Ciudadano estas son las imágenes que nosotros les llevamos a esta hora de la mañana desde el municipio de Petén José Manuel increíble las personas que me hicieron presentes si la verdad es que no es la caravana acá en Petén simplemente era el aterrizaje de Carlos Pineda y su grupo de trabajo y te pudiste dar cuenta pues la gente se volvió acá y es que más tarde va a hacer el el mitin acá en Petén pero ya la gente se vino a ir a saludar a Mechito y a y a todo el equipo vamos 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 porque tenemos la salud en este momento gracias por ver la página de Rubio Fernández periodista acá en estas noticias